Succeden cosas, ¿y alabamos? Dice el todito que suceden cosas. Vamos a cantarnos, porque tenemos fe, esperanza, que cada vez que alabamos y glorificamos el nombre exterior, suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor alabó a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alabó a Dios, Succeden cosas, ¡succeden cosas maravillosas! ¡Hay claridad, liberación, que el pueblo del Señor alabó a Dios! ¡Hay claridad, liberación, que el pueblo del Señor alabó a Dios! Succeden cosas, ¡succeden cosas! Succeden cosas, ¡succeden cosas maravillosas! ¡Hay claridad, liberación, que el pueblo del Señor alabó a Dios! ¡Hay claridad, liberación, que el pueblo del Señor alabó a Dios! Succeden cosas, ¡succeden cosas maravillosas! ¡Hay claridad, liberación, que el pueblo del Señor alabó a Dios! Succeden cosas, ¡succeden cosas maravillosas! ¡Hay claridad, liberación, que el pueblo del Señor alabó a Dios! Succeden cosas, ¡succeden cosas maravillosas! es un pueblo que se io la va y nos dure de razón es un pueblo que seime al Dios es soledad y derleistí es feo de situación es felicidad es Europa es feo de importa es cuando ses mois de suivi Liberación lidiante la bendición, hay gracia Liberación, independiente, la bendición Ase el pueblo de señora, que hoy se le corta Para mí no está, aunque el pueblo de señora no bailó Ase el pueblo de señora, que hoy se le corta Ase el pueblo de señora, que hoy se le corta Para mí no está, con sanidad Liberación, independiente, la bendición Ase el pueblo de señora, que hoy se le corta Ase el pueblo de señora, que hoy se le corta Ase el pueblo de señora, que hoy se le corta Ase el pueblo de señora, que hoy se le corta Con sus plumas se cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro Escudo y alarga es tu verdad, no temerás el terror nocturno Ni saeza que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerá a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarás Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos ¿Por qué has puesto a Jehová? ¿Por qué has puesto a Jehová? Que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden en todos sus caminos En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra Porque sobre el león y el aspid pisarás Hoy harás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en arco por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré, yo en la angustia lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Amén Amén Continuamos con el próximo cojito que dice Batalla de batalla Es de todos los días Tenemos que batallar día tras día Día tras día Esto es continuamente Como las personas que van a la guerra Que batallan todos los días 24 horas Así nosotros tenemos que hacer hermanos No estamos en centro Nosotros la pelé es más fuerte porque es espiritual Vamos a cantar el corico Batalla de batalla Si no viene la prueba Si no hay la calumnia Batalla No hay batalla No hay batalla No hay batalla No me escuchar Yo iré Pelearé la batalla Y se al bien se va Ganaré la batalla No hay batalla No hay batalla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!